En el programa de hoy nos desplazamos hasta el poblado de Villaflores. Vamos a conocer todas las obras que han ido realizando a lo largo de estos meses en el pueblo y vamos a hablar con Juan de Dios, su arquitecto. Acompañadme. No es una obra de rehabilitación completa del poblado. Lo que se ha hecho fundamentalmente es evitar que los edificios continúen deteriorándose. ¿Eso qué ha significado? Pues que ha tenido que colocarse cubiertas en el 100% de los edificios, porque el 100% de los edificios la habían perdido. La mayoría estaban derrumbadas. Eso nos ha servido para leer en ese derrumbe cuáles eran las características de esas cubiertas y volver a reproducirlas exactamente igual que eran en su momento. Se han recuperado los forjados, se ha procedido al acceso a las viviendas a través de los patios. Una de ellas, esta que tenemos a nuestra izquierda, va en los próximos días incluso a recibir la carpintería. No todas, porque las demás verán que están tabicadas. Y es muy interesante, sobre todo, el trabajo de la madera, porque todas esas cubiertas que les he explicado, todas están ejecutadas con materiales y técnicas tradicionales. ¿Qué material? El que utilizaban ellos, el que utilizó Ricardo Velázquez Bosco como arquitecto de este poblado, que diseñó todas y cada una de las cubiertas de estos edificios con madera. Son cubiertas, llamémoslas populares, pero realmente interesantes. Ahora podremos dar una vuelta y ver qué tipología de nudos, los nudos son los ensambles entre unas piezas y otras, cómo están tratados esos nudos, de forma que no hay clavos. Las piezas se unen unas a otras por medio de cortes en una pieza y en la otra para que ensamblen perfectamente. Bueno, pues ese tipo de nudos, ese tipo de ensambles, ese tipo de material, de la madera, de la teja, la teja plana en la capilla, la teja curva en el resto de los edificios, se ha respetado de manera íntegra. Todas las que quedaban en pie, que eran poquísimas, se han incorporado a las nuevas. Y, por ejemplo, también en los solados, todos los solados que se han podido recuperar, están acopiados, apilados, de forma que cuando vuelvan a ejecutarse las obras, se puedan volver a colocar. En fin, ha sido un trabajo, en ocasiones, arqueológico, a la búsqueda de qué es lo que quedaba y que nos pudiera servir de muestra, y a partir de esas muestras, pues, construirlo con estos materiales y estas técnicas tradicionales. ¿Cuánto tiempo lo han producido? Bueno, el proyecto tiene ya bastantes años. Son de obra un año y medio aproximadamente, y todo el proceso anterior del proyecto, que serán otros dos años, pues, tres años y pico, casi cuatro años, entre redacción de documentos y la propia ejecución de la obra. ¿Cuál es el estado del Colomar y de la casa principal? Pues el palomar, ahora está muy bien, claro, acabamos de, justo lo verán, hay una cubierta, una cúpula, que tenía unos agujeros enormes, bueno, los pájaros vivían dentro, claro, pero las palomas, que por eso es un palomar, está pensado para que las palomas entren, pero no por el tejado. Hay unos agujeros por donde tienen que entrar las palomas y llegan a sus nidos y crían y se utilizaban, pues, para comer o para la caza o para lo que fuera. El caso es que el palomar tenía unos agujeros en la bóveda tremendos, estaba en grave riesgo de caída, se ha reparado toda la bóveda y se han reparado todas las fachadas y toda la cubierta, la terraza superior, el plano superior, que es donde están los agujeros por donde entran las palomas, todo eso ya está restaurado. Es decir, ahora mismo, ¿qué quedaría? Igual que en las casas de los colonos, igual que en la bodega, el interior. Toda la cáscara externa del edificio está terminada. Y en la casa principal, exactamente igual. ¿El interior está...? El interior está sin suelos, sin paredes, sin carpinterías, sin puertas, sin ventanas, está, llamémoslo en bruto. ¡Gracias!